Como estudio literatura española me llamó mucho la atención de pues la cultura mexicana y el país y también me quería ir muy lejos de mi casa. Pues México era uno de los únicos países que tenía un convenio con mi universidad y también pues es la literatura, la cultura mexicana que me llamó mucho y pues sí, por eso elegí México. Me gusta la gente, todo el ambiente, la comida, el país, la naturaleza. Fue bastante fácil, entonces solo tenía que hacer un trámite. Creo que es muy importante porque pues sales de tu zona de confort y pues aprendes lenguas, aprendes, pues conoces a otra gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!